Pues continuamos con los seminarios del programa de deterioro neurológico. Hoy tenemos invitada a Paula Izquierdo a estar en el laboratorio de neurobiología en el Centro Príncipe Felipe. Y que, como podéis ver, va a hablar sobre las vesículas extracelulares de células madre mesenquimales que reducen la neuroinflamación y restauran la función cognitiva y motora en ratas hiperamonémicas. Pues muchísimas gracias por venir, Paula. Gracias, Carmina. Bueno, pues también gracias a vosotros por estar aquí. Y yo lo que voy a explicar es una parte de mi trabajo de la tesis, porque la tesis trabajaba como con dos partes. Una en la que veía el papel patológico de vesículas en un modelo de encefalopatía y otra en el que utilizábamos las vesículas de células madre mesenquimales como posible tratamiento. En primer lugar, en nuestro laboratorio, y aquí laboratorio me refiero a la unidad mixta, quiero decir, la parte de Carmina en el INCRIBA con pacientes y la de Vicente Felipe en el Príncipe Felipe con modelos. Lo que estudiamos es la encefalopatía hepática, que muchos de vosotros ya conocéis. Esta enfermedad es un síndrome neuropsiquiátrico complejo que está presente en pacientes con enfermedad hepática y aproximadamente entre un 30 y un 50% de los pacientes cirróticos sin síntomas evidentes de encefalopatía hepática muestra una versión más leve de la patología que se denomina encefalopatía hepática mínima. Y que cursa con deterioro cognitivo leve, un enlentecimiento psicomotor, una calidad de vida reducida y también menor esperanza de vida y que conlleva mayor riesgo de accidentes y podría progresar a la encefalopatía hepática ya clínica. La encefalopatía hepática mínima afecta alrededor de unos 2 millones de pacientes en los Estados Unidos y un número similar en Europa. En cuanto a la patogénesis de la enfermedad, tendríamos dos factores principales, hiperamonemia e inflamación, que actúan sinérgicamente para inducir las alteraciones neurológicas en la enfermedad hepática crónica. Bueno, aquí vemos que cuando tenemos un fallo hepático se producen tanto hiperamonemia como inflamación. Estos dos factores llevan a activación de microglía y neuroinflamación en el cerebro. Esto alteraría la neurotransmisión y finalmente sería el responsable de los déficits cognitivos y motores. Aquí quería destacar que, así como la hiperamonemia es como un efecto directo del daño hepático, la inflamación quizás sería secundario, pero también hay diversos estudios que demuestran que es un contribuyente esencial a este deterioro neurológico. Y nosotros, lo remarco porque nosotros nos vamos a centrar como en reducir esta inflamación. En el Príncipe Felipe, lo que utilizamos como modelo animal son las ratas con hiperamonemia, que reciben una dieta enriquecida en amonio y ya son un modelo establecido de encefalopatía hepática mínima, de esta versión leve. Y estas ratas reproducen los déficits que se encuentran en los pacientes. Estudios previos del grupo se han centrado principalmente en dos áreas cerebrales, el hipocampo y el cerebelo. Las alteraciones en hipocampo están relacionadas con la neurotransmisión glutamatérgica, con cambios en receptores AMPA y NMDA, y en estas juega un papel clave la interleuquina 1-beta. Y estas alteraciones serían responsables de déficits de memoria y de aprendizaje espacial. Por otra parte, en cerebelo lo que encontramos son alteraciones en la neurotransmisión galagérgica, con un papel predominante de TNF-alfa, y estas alteraciones darían lugar a la incoordinación motora que presentan los animales y también los pacientes. Respecto a las opciones terapéuticas, en pacientes hay estrategias dirigidas sobre todo a reducir el amonio, como serían los disacáridos no absorbibles, y también hay algunos antibióticos, sobre todo la rifaximina, que se están utilizando en clínica o se han utilizado, pero los mecanismos aún están en estudio. El problema de estas estrategias es que su efectividad es imitada y que podrían tener efectos secundarios. En modelos animales también encontramos diferentes estudios que se han centrado en fármacos antiinflamatorios, como el ibuprofeno o el infleximab, fármacos que reducen el tono galagérgico, como el bicuculina, o destinados a incrementar el GMP cíclico, como el sildenafilo. El problema de estos tratamientos es que no están implementados en los pacientes y también podrían tener efectos secundarios. Por tanto, en resumen, tenemos una necesidad de desarrollar tratamientos efectivos y seguros para poderlos implementar en la clínica. En nuestro caso, decidimos estudiar un tratamiento con vesículas extracelulares de células madre mesenquimales. Bueno, pues en primer lugar, ¿qué son estas células? Son células multipotentes, no hematopoyéticas, que pueden derivar de distintos tejidos, como tejido adiposo, médula ósea o cordón umbilical, por ejemplo, y tienen una capacidad de renovación y se pueden dividir también en diferentes tipos de tejidos. Estas células presentan características inmunomoduladoras, antiinflamatorias y regenerativas y se han estudiado bastante en clínica. Al principio, los estudios se centraban en utilizar las células completas. Es decir, yo tengo una zona dañada, por ejemplo, el tejido o médula espinal, vamos a pensar, y le añado las células completas y van a ir regenerando el tejido. Sin embargo, más recientemente lo que se vio es que producían sus efectos de forma paraclina, por las citoquinas que secretan y las diferentes moléculas secretadas por estas células. Entre estas moléculas del secretoma encontraríamos las vesículas extracelulares, que son partículas que son liberadas por prácticamente todas las células, están delimitadas por una bicapa lipídica y no se pueden replicar porque no tienen núcleo. Las vesículas que derivan de células madre mesenquimales son una opción terapéutica para tratar diferentes enfermedades con componente inflamatorio y presentan varias ventajas. Por una parte, recapitulan los efectos terapéuticos de las células de origen. Ya se han visto estudios prometedores en modelos animales de Alzheimer o de esclerosis múltiple. Su perfil de seguridad es más alto porque pensad que no se pueden replicar, son solo las vesículas. Y además son capaces de cruzar la barrera hematontefálica. Uy, ¿qué pasa? Me ha adelantado mucho. No sé qué apretar. En nuestro caso, el objetivo de esta parte de la tesis fue evaluar los efectos del tratamiento con vesículas extracelulares de células madre mesenquimales sobre la neuroinflamación y el deterioro cognitivo y motor en las ratas hiperamonémicas. Nuestras preguntas principales serían estas. En primer lugar, si la inyección de vesículas extracelulares de estas células restaura la función cognitiva y motora en las ratas hiperamonémicas, si reduce la neuroinflamación en el cerebelo hipocampo y estudiar cuáles son los mecanismos implicados. Y todo esto siempre pensando en el objetivo final de si las vesículas extracelulares podrían ser un tratamiento para pacientes con encefalopatía hepática mínima. Para ello, diseñamos un experimento en vivo en colaboración con el grupo de Victoria Moreno en el Príncipe Felipe. Ellos realizaron la primera parte, que sería la obtención de células madre mesenquimales a partir de tejido adiposo humano y aislaron las vesículas extracelulares y nosotros realizamos la parte de inyección de las vesículas y el análisis en las ratas. En estos estudios teníamos cuatro grupos experimentales, serían ratas control y ratas hiperamonémicas, dos grupos tratados con PBS como control y dos grupos tratados con vesículas extracelulares. Realizamos dos inyecciones separadas con un intervalo de una semana y tras esto realizamos varios test para analizar función cognitiva y motora. Y finalmente se sacrificaron a las seis semanas de empezar la dieta de amonio para extraer el cerebro y el hipocampo y analizar la neuroinflamación. De forma paralela también se realizó un experimento más corto, donde está la primera inyección. A ese tiempo se vio si a los tres días las vesículas llegaban a cerebro, marcándolas con fluorescencia. Antes de inyectar las vesículas las caracterizamos por diferentes métodos, que serían microscopía electrónica, nanosite y western blot. Vemos en la microscopía electrónica que tiene una forma cóncava típica de vesículas extracelulares y que su diámetro tanto a microscopio como en el nanosite sería de unos 150 nanómetros aproximadamente. Y en el western blot vimos que eran positivas para marcadores como ALIX, HSP70, flotilina o el CD9. Vale, pasando ahora a los resultados, voy a explicar primero la parte de función motora. Aquí realizamos el test de beam walking para analizar la coordinación y en este test las ratas tienen que atravesar un listón y contamos el número de resbalones. Por tanto, mayor número de resbalones, mayor incoordinación motora. Las ratas hiperamonémicas, aquí en rojo, como veis, presentan mayor incoordinación que las control y esto se revierte cuando inyectamos las vesículas de células madremes enzimales. En nuestro grupo ya se había descrito previamente el mecanismo que daba lugar en coordinación motora en ratas hiperamonémicas, por Andrea Cabrera que está en esta sala. Aquí lo que ocurre es que en el cerebelo de las ratas hiperamonémicas se activan la microglía y los astrocitos. Tenemos un aumento de TNF-alfa que activaría el receptor TNFR-1. Esto produce un aumento de la traslocación al núcleo de NF-KB y más glutaminasa. Cuando hay más glutaminasa se produce más glutamato que pasa al espacio extracelular. Y este glutamato es captado por los astrocitos activados y cambia el gradiente de sodio. Finalmente lo que ocurre es que de los astrocitos activados se libera más GABA al medio extracelular por el receptor GAT3 y esto es el responsable de la incoordinación motora. Por tanto, nuestra siguiente pregunta, como este mecanismo ya lo conocíamos, era si las vesículas que estábamos inyectando estaban modulando este mismo mecanismo en cerebelo. Antes, pequeño paréntesis, como he comentado, comprobamos que las vesículas efectivamente estaban llegando al cerebelo. Entonces con los experimentos de inyección lo que hicimos es marcar las vesículas con un marcador rojo y puede que no lo veáis muy bien en la imagen, pero bueno, vimos que localizaba en cerebelo con células de Purkinje y con microgría y también un poco con astrocitos, aunque esto era más leve, pero sí que llegaban al cerebelo. Respecto a lo que es el estado inflamatorio del cerebelo, vimos que las ratas hiperhormonémicas tenían mayores niveles de citocinas proinflamatorias como interleuquina 1-beta, interleuquina 6 o interleuquina 18 y que esto se restaura con la inyección de las vesículas y a su vez tenían menor contenido de citocinas antiinflamatorias como la 4, la 10 o el marcador arginasa 1 y esto también se restaura al inyectar las vesículas. Respecto a la activación de microgría y astrocitos, lo analizamos por inmunostoquímica. En el caso de la microgría, cuando está en estado de reposo, son unas células más ramificadas y a medida que se van activando van perdiendo sus procesos y se van adquiriendo una forma más ameboide de forma que se reduce su área. Por tanto, lo que hacemos en la inmunostoquímica es teñir todo el citoplasma con IVA1 y medimos el área y el perímetro. Y vemos que las ratas hiperhormonémicas presentan activación de microgría tanto en sustancia blanca como en capa molecular, que en este caso corresponde con una reducción en el área y esta activación se revierte al inyectar las vesículas. En el caso de los astrocitos, cuando están en reposo, bueno, son ramificados, pero no son tan ramificados, y cuando se activan, proliferan, y lo que vemos es una mayor superficie cubierta por los astrocitos, que en este caso lo medimos con el marcador GFAP. Aquí vemos que las ratas hiperhormonémicas presentan mayor cantidad de área cubierta por GFAP, es decir, mayor activación de astrocitos, y que esto se normaliza a inyectar las vesículas. Por lo tanto, en este punto hemos comprobado que se revierten esos dos aspectos, activación de microglía y astrocitos. A continuación, lo que medimos fue proteínas clave de esa vía para ver si también se estaban alteradas, y vimos que el contenido en TNF-alfa, su receptor TNFR1, glutaminasa y GAT3 estaban aumentados en el cerebelo de ratas hiperhormonémicas, y que la inyección de vesículas de células madre mesenquimales lo normalizaba. Por tanto, como resumen de este apartado, lo que hemos visto es que las vesículas restauran la coordinación motora en ratas hiperhormonémicas y esos mecanismos implicados en cerebelo, reduciendo la activación de microglía y astrocitos, y recuperando ese equilibrio entre factores proinflamatorios y antiinflamatorios. Ahora, siguiente apartado, pasaríamos a los resultados de función cognitiva. En este caso realizamos varios test, uno de ellos sería el de memoria a corto plazo con el laberinto en I. Aquí lo que hacemos es colocar a una rata en un laberinto con tres brazos, uno de ellos está cerrado, y se deja que explore. Después, tras un tiempo corto, es un minuto, se retira uno de los brazos, y las ratas naturalmente tienden a explorar el brazo nuevo. En cambio, las que tienen menor memoria a corto plazo exploran igualmente los dos porque no recuerdan tanto cuál es el nuevo o cuál es el viejo. Aquí vemos que las ratas hiperhormonémicas presentan menos radiodiscriminación o menor memoria a corto plazo, y esto se normaliza con las vesículas. Otros test que realizamos son test del Object Location Memory y el Object Recognition Memory. En este caso tenemos, en los dos casos, una primera fase que es igual, en la que colocamos en una caja, en un open field, dos objetos iguales y en una posición determinada, y dejamos que la rata los explore durante tres minutos. En el caso de la memoria de localización, a las dos horas cambiamos uno de los objetos de posición e introducimos de nuevo a la rata para que explore. Y en el caso del reconocimiento, mantenemos igual la posición de los objetos, pero cambiamos uno de ellos por un objeto nuevo. En este caso, a las seis horas. Y luego, en la fase de test, lo que se analiza es el tiempo que está explorando el estímulo nuevo, localización o objeto nuevo, respecto al tiempo total de exploración. Y aquí vemos que ratas hiperhormonémicas presentan menor memoria, tanto de localización como de reconocimiento de objetos, y cómo se normaliza en el grupo que está inyectado con las vesículas. Por último, también realizamos un laberinto radial para estudiar memoria y aprendizaje espacial. En este caso, tenemos un laberinto de ocho brazos en el que ponemos comida en cuatro de ellos, que son la recompensa. Esta configuración se mantiene igual durante todos los ensayos del test, y la rata poco a poco va aprendiendo dónde está la comida. Contamos errores de referencia cuando visita brazos en los que no hay comida, y errores, bueno, tenemos otro tipo de errores también, que no los incluirá aquí. Aprendizaje, el índice de aprendizaje como los aciertos cuando encuentra la comida respecto a los errores de referencia que sería cuando no la encuentra. Vemos que el índice de aprendizaje a lo largo de los días se va diferenciando entre los grupos, y en el cuarto día, que es donde se ve más el efecto, las ratas hiperhámonémicas tienen menor índice de aprendizaje, mientras que los otros tres grupos se mantienen a un nivel similar. Y lo mismo ocurre con los errores de memoria de referencia. Sobre todo en el día cuatro, las hiperhámonémicas presentan más errores, mientras que los otros tres grupos se mantienen a un nivel similar. Por tanto, hasta ahora hemos visto que en la parte cognitiva, las ratas hiperhámonémicas presentan déficit de memoria de aprendizaje, y la inyección con vesículas lo está normalizando. Por otra parte, sabemos ya por los estudios anteriores, que estos parámetros están modulados por el hipocampo. Concretamente, en ratas hiperhámonémicas, los mecanismos están relacionados con neuroinflamación, con un aumento en la interleuquina 1-beta, y con alteraciones en la neurotransmisión glutamatérgica. Concretamente, con cambios en la expresión en membrana de los receptores AMPA y NMDA. Entonces, el siguiente paso sería, de nuevo, preguntarnos si las vesículas están revirtiendo estas alteraciones. Como antes, comprobamos que las vesículas llegaban, en este caso, a hipocampo, y aquí vemos que sí que llegan, y que colocalizan con microglía, con neuronas. En este caso, no vimos colocalización con astrocitos, y colocalizan con un marcador de vesículas, que sería lo esperable. Respecto al estado inflamatorio, como ocurría en cerebelo, hay un aumento en los parámetros inflamatorios, como interleuquina 6, interleuquina 1-beta, que se restaura con la inyección de vesículas, mientras que disminuyen las citocinas antiinflamatorias, la 4, la 10, el marcador alginasa 1, y se normalizan con el caso de inyección de vesículas. Y respecto a la activación de microglía y astrocitos, vemos lo mismo que en cerebelo, que hay una activación mayor, tanto de microglía como de astrocitos, y que esto se normaliza cuando inyectamos las vesículas. También analizamos en hipocampo una región concreta, que es TEA1, miramos esta región porque estas neuronas están implicadas con la formación y la consolidación de las memorias, y aquí medimos las citocinas inflamatorias TNF-alfa-interleuquina 1-beta, y vemos que están ambas aumentadas en el hipocampo de ratas hiperamonémicas, y disminuyen al inyectar las vesículas. Hasta este momento, podemos decir que hemos contestado la pregunta de si las vesículas restauran la función cognitiva en ratas hiperamonémicas, y también hemos visto que reduce la neuroinflamación en el hipocampo. Nos quedaría un poco pendiente la pregunta de cuáles son los mecanismos implicados. Esto en el experimento en vivo es más difícil de contestar, y lo que hicimos es diseñar una estrategia ex vivo en el que utilizamos ratas hiperamonémicas y control, y a las cuatro semanas de dieta extraemos el hipocampo, hacemos cortes, y esto lo incubamos en un sistema de perfusión, en el que añadimos las vesículas, y después ya podemos analizar tanto neurotransmisión como neuroinflamación. Las ventajas de este sistema, por una parte, es que se utilizan menos número de animales, porque de una misma rata control hiperamonémica puedes hacer diferentes cortes y tienes diferentes condiciones a la vez, y además lo que te permite es añadir más inhibidores o agonistas de esas moléculas para poder evaluar exactamente qué moléculas están implicadas. Concretamente, los tratamientos que teníamos eran cortes de ratas control y de ratas hiperamonémicas sin ningún tratamiento, solo con la condición basal, luego cortes de ratas hiperamonémicas tratados con las vesículas y células madre mesenquimales, y aquí estos tratamientos que he recuadrado, todos están destinados a evaluar el papel del TGF-beta. Aquí tendríamos, añadimos las vesículas con un anti-TGF-beta, que sería para bloquear el TGF-beta de superficie. Luego teníamos vesículas a las que les falta TGF-beta, que proceden de células en las que se ha depletado. También vesículas más el antagonista del receptor. Y luego tenemos los controles, anti-TGF-beta solo, para ver que no tenía un efecto, y TGF-beta recombinante, para comprobar si tenía un efecto positivo de por sí. Bueno, ¿y por qué decidimos estudiar el TGF-beta? El TGF-beta es una citocina con funciones preiotrópicas que actuaría tanto en hematopoiesis, angiogénesis, proliferación celular, diferenciación, muchas funciones fisiológicas. Y en estudios previos se había visto que el TGF-beta podía inducir la polarización de la microgría hacia un estado antiinflamatorio, y que también tiene propiedades inmunomoduladoras. Por otra parte, cuando hicimos los blogs de las vesículas, yo os había presentado antes los marcadores, pero también medimos TGF-beta y vimos que era un marcador, bueno, una proteína abundante. Y en algunos ensayos clínicos que han utilizado vesículas de células madres mesenquimales, también se ha mencionado el TGF-beta como que podía ser uno de los posibles contribuyentes. Bueno, aquí sé que las gráficas son un poco riosas, porque tenemos todos los tratamientos, pero lo voy a resumir. Lo que hicimos es analizar parámetros similares a los de antes para comprobar que se estaba produciendo el mismo efecto, porque tenemos la activación de microgría y astrocitos in vivo, pero ahora hay que comprobar si vivo se reproduce. Entonces, lo primero que observamos es que los cortes de ratas hiperamonémicas, que serían los rojos, sin ningún tratamiento, sí que reproducen la activación de microgría y astrocitos, y que cuando añadimos las vesículas de células madres mesenquimales, que sería la barra verde, se revierte esa alteración. Además, por los diferentes tratamientos que evaluaban el TGF-beta, comprobamos que esto era dependiente del TGF-beta, ya que ese efecto no se observaba si lo bloqueábamos de las distintas maneras que os he comentado. Como sabemos que el deterioro cognitivo y los déficits en memoria y en aprendizaje están relacionados con la neurotransmisión glutamatérgica, lo que analizamos fue la expresión en membrana de receptores AMPA y NMDA. Y aquí en concreto lo que vemos es que las ratas hiperamonémicas presentan un aumento de las subunidades NR2B y GLU-A2 en los cortes de hipocampo y una reducción de la subunidad GLU-A1. Esto se revierte al añadir las vesículas de células madres mesenquimales y este proceso sería dependiente del TGF-beta. Esta expresión, o sea, la recepción, la expresión de estos receptores está modulada por el contenido en interleuquina 1-beta. Por tanto, medimos el contenido de interleuquina 1-beta en este caso en la capa CA1 del hipocampo y vemos que está aumentado en las ratas hiperamonémicas, se revierte al añadir las vesículas y en este caso no ocurre si esas vesículas están bloqueadas con el antiteje F-beta. ¿Y de dónde procede este aumento de interleuquina 1-beta? Pues el interleuquina 1-beta se sintetiza principalmente por neuronas y por microglía tras la activación de NFKB. NFKB es un factor de transcripción que en el caso de la neurona está en el citosol y cuando se trasloca al núcleo produce la activación de genes proinflamatorios. Aquí lo que analizamos fue esa traslocación nuclear y vimos que estaba aumentada en las neuronas de CA1 en las ratas hiperamonémicas que se reducían con la inyección de vesículas y que de nuevo cuando bloqueamos el TGF-beta esto no ocurría. En el caso de la microglía es similar pero aquí analizamos simplemente con localización de NFKB con la microglía ya que es una expresión constitutiva no depende de si se trasloca al núcleo o no. Por tanto aquí cuanto más NFKB expresa más activo está y más interleuquina 1-beta se debería estar produciendo. Y vemos el mismo efecto que aumenta NFKB microglía en las ratas hiperamonémicas se normaliza con las vesículas y no ocurriría cuando está bloqueado el TGF-beta. Entonces hasta aquí lo que nos queda pendiente que explico en esta diapositiva es cuál es la conexión entre el TGF-beta y que se reduzca la activación de NFKB. Bueno, pues por una parte NFKB como estaba comentando está en situación fisiológica estaría en el pitosol y está unido a un factor que se llama IKB. Cuando este factor se fosforila NFKB se libera y se trasloca al núcleo que es cuando activa la transcripción de genes. Las ratas hiperamonémicas tienen disminuido el contenido en IKB y aumentado el contenido fosforilado por lo que esto cuadraría con una mayor activación y la adición de vesículas normaliza esos dos parámetros. Por otra parte, estudiando el TGF-beta vimos que estaba reducido en las ratas hiperamonémicas tanto el TGF-beta como su receptor y que esto se normalizaba al inyectar las vesículas o al añadirlas ex vivo en este caso. Y lo que estudiamos fue que una de las dianas del receptor de TGF-beta era el TGF-beta R2 es SMAT7. SMAT7 estaba reducido en las ratas hiperamonémicas y se normalizaba cuando añadíamos las vesículas. y estudiando cuáles eran las funciones del SMAT7 lo que vimos es que en condiciones normales favorece que haya IKB sin fosforilar. Por lo tanto, estaría contribuyendo a frenar esa traslocación. Y si las ratas hiperamonémicas tienen menos pues tendríamos una activación de la vida. Como resumen de esta parte de función cognitiva hemos visto que las ratas hiperamonémicas presentarían una reducción de TGF-beta TGF-beta R2 y el SMAT7 que conduciría a una activación de NFKB que las vesículas de células madre mesenquimales normalizan los niveles de estas proteínas reduciendo la interlujina 1-beta y las alteraciones en membrana de la expresión en membrana de AMPA y NMDA que están asociadas con los déficits de memoria y aprendizaje y así se restauraría la función cognitiva. Y estos efectos serían dependientes del TGF-beta. Bueno, si queréis saber más sí que quería añadirlo a la presentación que esta parte de hipocampo la publicamos en enero en Journal of Neuroinflammation y si queréis más detalles pues está ahí el esquema es de CPI. Y como resumen de la charla y como mensajes para casa lo que hemos visto es que las vesículas extracelulares de células madre mesenquimales alcanzan el cerebro y el hipocampo de las ratas hiperamonémicas después de inyectarlas de forma intravenosa revierte la neuroinflamación en el cerebro y el hipocampo de las ratas hiperamonémicas reduciendo la activación de microgría y astrocitos y normalizando el contenido de citocinas preinflamatorias antiinflamatorias restauran tanto la función motora la coordinación motora como el aprendizaje de la memoria y los mecanismos asociados y como mensaje final sería que las vesículas de las células madre mesenquimales podían ser un tratamiento para mejorar la función cognitiva en pacientes con encefalopatía hepática y nada muchas gracias por vuestra atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!